¿Qué haces la mujer cuando tiene dolor? ¿Cuando tiene dolor qué hace? Bota todo lo que encuentra y grita esa pastela. ¡Ay, Dios mío! No tenía listo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya acabo de ganar un buen peso! ¡Ya no queso porque ya le viven a... ¡Se acaba de ganar dos huevos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!